Paseando solo por el parque del oeste, otro día se va. Hasta ahora viene la pareja que se quiere, viene la soñar. Yo no sé qué pasó al desgaste que sentí en los cielos eternos. Paseando solo por el parque del oeste, otro día se va. Paseando solo por el parque del oeste, otro día se va. Aún se oye suave el latido de la tarde sobre la ciudad. Paseando solo por el parque del oeste, otro día se va. Paseando solo por el parque del oeste. 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 Paseando solo por el parque del oeste.